En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir increíbles ítems gratis de Roblox y nuevos códigos para canjear Así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Y por supuesto les envío un saludo a todos los miembros del canal Así que bueno vamos a empezar con este increíble pelo, puede estar súper súper bonito, o sea me gusta un montón Miren lo bonito que se ve, es como una barreja entre un gato y un pelo normal de persona normal obviamente Tiene como estas, no sé, no sé si estos son como dos pelitos o si son dos orejas de gato, la verdad es que no tengo ni idea Pero al parecer esto está siendo algo así que en Roblox y muchísima gente pues está comprando pelos de este estilo Y por eso es que Roblox, bueno Roblox en sí no, pero un creador de ítems gratis pues ha lanzado este pelo bastante bonito Así que bueno vamos a ver cómo es que se consigue, pelo de niño, bueno básicamente esto Tiene un precio gratuito y un stock de 100 copias, recuerden que es un limited y que los limited tienen copias Cuando sacaban estas copias pues el limited dejará de ser gratuito y pasará a costar Roblox o básicamente dejará de venderse Pero bueno ahora actualmente lo podemos conseguir gratis y lo vamos a poder conseguir dentro del simulador de línea OGC Primero tenemos que ver cuántas copias pues le quedan, en este caso se vendieron 5 copias Así que nos quedan 95 copias que podemos conseguir perfectamente dentro de esta experiencia Y qué es lo que tenemos que hacer en sí, tendremos que conseguir 65 victorias Aquí bueno pues hay gente que dice de que hay demasiadas victorias y de que es bastante complicado Y luego hay gente que dice que bueno no es tan complicado y que se puede hacer Pero vamos a ver cómo es que se consiguen estas victorias Pues las victorias se consiguen al llegar al final de la línea O sea básicamente es un juego que es como un hobby, bueno un hobby entre comillas Porque básicamente tienes que ir superándote partes Y tienes que llegar al final de esta línea Entonces una vez que llegas al final de la línea tú consigues victorias Y tienes que llegar al final de esta línea 65 veces Pues sí 65 veces son muchas veces también También hay otra opción y es conseguir puntos Aquí te dice trabaja adelante con el dinero que obtienes cada segundo O sea cada segundo que se hace la experiencia también consigues puntos Y esos puntos pues también los puedes intercambiar por ítems Aunque ahora mismo pues no porque no hay ítems que se intercambian por puntos Pero a veces pues suelen lanzar ítems Aunque ya estén acabados Pero a veces suelen lanzar ítems que pues se intercambian por puntos Entonces bueno yo creo que no está nada malo A mí me gusta bastante 65 victorias Sé que al parecer pueden sonar muchísimas victorias Y que necesitarás días y días para poder conseguirlo Como ven tan solo se vendieron 5 Así que bueno ya pueden comprender el nivel de dificultad que está este ítem Así que bueno lo pueden intentar Si no pues no lo consiguen hoy Tal vez lo puedan conseguir mañana o durante esta semana Así que buena suerte espero de que lo consigan Y bueno pues ahora seguimos con una cabeza de gnomo Sé que no es lo más esperado Cuando dices ítems gratis pues no es lo primero que te viene a la cabeza Porque es como que un gnomo muy raro Y encima es un gnomo que está como medio caldo por la parte de atrás Y por delante como que tiene una barba perfecta O sea básicamente es raro este gnomo No te voy a mentir O sea está bastante raro Y encima Roblox ahora no sé qué le pasa Pero se está como bulleando conmigo No sé qué le pasa Pero bueno su cara pues parece amigable Así que bueno puede ser tu amigo perfectamente La verdad es que esto no interesa Así que bueno vamos a ir directamente al grano El oficial de la BBC Gnome Head Tiene un precio gratuito y un stock de 1400 copias De las cuales se venden en cero Así que nos quedan todas las 1400 copias disponibles Recuerden que es límite Y que cuando se acabe las copias dejará de ser gratis Y me preguntarán Pero Celeste que raro ¿Por qué este ítem se ha lanzado hace muchas horas? Y no se ha vendido ni una sola copia Pues bueno déjame decirte de que este ítem se podrá conseguir al final del día O sea cuando pasen un total de 24 horas ¿Qué pasa? Que tú entras en la experiencia Wonder Chase Bueno es esta cabeza de Gnome Ok en la que les acabo de enseñar ahora Solo que aquí está como más filtrada y tal Aquí es la pura realidad Así que bueno hay que aceptar la pura realidad tal y como es Pero bueno filtrada pues sería algo tal que así Y la realidad puesta pues sería algo tal que así La verdad es que se parece en los colores no tanto Pero bueno ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en sí? Pues tenemos que alcanzar el .200 Y está ubicado en el Super Magic Forest Déjame explicarles Esta experiencia básicamente lanza ítems Y estos ítems tú los puedes conseguir Pero no O sea estos ítems suelen tardar una semana O dos semanas en acabarse del todo ¿Por qué? Pues porque cada día eligen a un ganador O sea eligen a un ganador Bueno eligen a 200 ganadores en verdad O sea cada día ganan 200 personas Ya que cada día el top 200 O sea básicamente Todas las 200 personas que están en este top Pues conseguirán el ítem Y en todas estas 200 personas les darán el ítem Y así que ya pues cada día solo podrán conseguir el ítem 200 personas Y solo lo podrán conseguir al final del día O sea te lo van a dar y tú lo vas a encontrar en tu avatar Obviamente Así que bueno Y luego ¿Dónde es que se puede reclamar? Pues tendrás que entrar a la experiencia Y si tú eres una de las personas que quedaba en el top 200 Obviamente si se puede ver si has quedado en el top 200 o no En el juego pues hay una parte donde puedes ver si has quedado sí o no Así que primero asegúrate de haber quedado en el top 200 Cuando pasen 24 horas Cuando ya sea la última hora del día Pues tú entras en la experiencia Y básicamente vas al Super Magic Forest Y ahí pues vas a canjear Que tú has quedado pues uno de los 200 Entonces tú vas a reclamarlo Y ahí te lo van a dar ¿Qué pasa si tú no reclamas tu premio? Pues obviamente que tu premio pues se va a sumar al día siguiente O sea al día siguiente van a coger 201 personas O sea no sé si me entienden Porque uno pues no habrá cogido su premio Así que bueno Básicamente espero haberme explicado bien Y espero de que lo puedan conseguir Buena suerte Y ahora seguimos con unos ítems increíbles Que a mí me encantan O sea está súper pero que súper cool Son básicamente estos de Moana Pues este collar súper súper mono O sea es increíble Y este de aquí es una como No sé pero está muy pero que muy cool Se ve súper increíble Solo que lo único malo es que es súper súper fácil de conseguir O sea cuando lo digo súper súper fácil Es que es extremadamente fácil de conseguir Lo puedes conseguir en 5 minutos O en 10 minutos Y realmente es súper rápido y fácil de poder conseguir Así que seguramente se van a acabar las copias volando Así que en el mismo segundo que veas este vídeo Ve corriendo a ver si aún le quedan copias o no Para poder conseguirlo Pero hay algo que tienen que saber Y es que no podrán conseguir los dos ítems Podrán conseguir uno pero no los dos O sea tendrás que elegir cuál de estos dos quieres quedarte Yo creo que el collar está muy cool Pero el ítem que de verdad se nota es este de aquí Este sí que está muy 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 grande Y muy muy amativo que digamos Pues vamos a empezar con el collar vainilla Tiene pre... bueno vainilla Tiene un precio gratuito Y tiene un stock de 255 copias De las cuales pues actualmente O sea tan solo se lanzó hace 3 minutos Y ya lo consiguieron 26 personas Así que yo que tú me daría prisa en ir a conseguirlo Le quedan 229 personas Y se puede conseguir dentro de O sea añada 2 Esta experiencia de aquí Y como ven pues esta experiencia Es súper hiper mega unpopular Que digamos O sea literalmente no es nada popular Es todo menos popular Pero bueno al parecer Pues se está vendiendo súper súper rápido las copias Porque la gente pues como ustedes saben Va a salir otra película de baiana Y todo el mundo está a tope loco con esto Así que bueno Luego el segundo ítem es del Gansion Maui Tiene un precio gratuito Y un stock de 255 copias De las cuales se metieron 25 Y nos quedan 230 copias Recuerden que literalmente Se lanzó hace 3 minutos Y ya se vendieron todas estas copias Así que quédate prisa Básicamente Y se consigue dentro de la misma experiencia O sea ni a dos Y ahora sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para poder conseguir estos dos ítems de aquí? Ya que solo podremos conseguir uno de estos dos Tendremos que elegir con cuál nos queremos quedar Lo que tenemos que hacer Es encontrar todas las conchas de la isla Que por cierto son 15 O sea tú entras a la isla Y hay 15 conchas Que las tienes que encontrar Spoiler Son súper fáciles Y son súper rápidas de encontrar Y bueno pues también Tendrás que completar el lobby Para poder reclamarlo Que es súper sencillo O sea te lo pasas en 3 minutos Así que bueno Te lo recomiendo bastante Dice de que tienes que hacer en el texto Hacer clic en el texto Para que te salga No sé si el otro Estará disponible O por un book Ya te digo yo Que no es un book Básicamente Tienes que Te va a salir un texto Y tienes que clicar en ese texto Y vas a canjear El collar de Maynia O el Gansion Mayiao Te va a dar elegir Entre este o este Y tendrás que elegir Cual quieres conseguir Bueno a menos de que Saca uno más rápido Obviamente si sacaba este Pues no tendrás más opción Que elegir este Pero si aún les quedan copias Los dos Pues podrás conseguir Uno Tan solo uno de estos dos Así que me pensando Tú cuál escogerías Ahora si te hablo en serio Cuál de estos ítems Dos ítems Escogerías No sé yo diría De que este de aquí Gansion Mayiao Me gusta bastante más Que el collar El collar también está bien Pero este destaca más Si digamos Así que bueno Espero de que me hayan entendido Y espero de que lo puedan conseguir Lo más rápido posible Corre a conseguirlo